Meca, culturismo y fitness TV, aquí estamos de vuelta. Ustedes bien saben quién soy yo, mi nombre, Robert Ospedales. La página de Instagram oficial del Mister Olimpia ha pospuesto el evento para la segunda semana de diciembre. Normalmente, este evento se realiza en septiembre, la segunda semana. Ahora, ¿qué sucede? Dan Salomón explica muchas cosas allí que no están claras. Les voy a decir lo siguiente. Él comenta cuatro Mister Olimpias que deberían estar participando allí. No se atreve a decir los nombres porque no está seguro de que eso vaya a ser de esa manera. Por eso no da los nombres, pero no debería tampoco entonces decir aquello. Pero, si nosotros entendemos quiénes podrían ser esos cuatro Mister Olimpias, son Sean Roden, Phil Heath, Dester Jackson y Flex Lewis. El primero, Sean Roden, el año pasado ellos mismos le prohibieron la participación a este evento. Todavía es así. Nadie es culpable hasta que se demuestra lo contrario. En otras disciplinas a nivel mundial han sucedido casos parecidos a los de Sean Roden y se les ha permitido a la persona participar porque no ha sido procesada aún. Después que la persona ha sido procesada, se puede hacer lo que ellos deseen, suspender de por vida o no. Ahora, Phil Heath, ustedes bien saben, no ha dado nada oficial. En el caso de Dester Jackson y Flex Lewis, bueno, sí, ahí de seguro ellos dos participen. Pero lo más complicado de todo esto es que el año pasado las entradas del Mister Olimpias costaron venderlas, amigos. Este año espero que no sea así, aunque solo con los participantes norteamericanos, o no solo los norteamericanos, los que viven en suelo norteamericano, es suficiente para poder dar a cabo ese evento. Una chica en la casilla de comentarios, competidora, profesional de Australia, dijo, y eso que diciembre está lejos de esta fecha, ojalá a nosotros nos permitan salir en diciembre para Estados Unidos. Porque hay algunos países que están tomando medidas drásticas y no se les está permitiendo ni salir ni entrar a ningún ciudadano, sea o no, de ese país. No se sabe si de aquí a diciembre todavía esas cosas estén aún vigentes. Ojalá que no, pero recuerden que la paranoia es libre y cada quien toma ciertas determinaciones en cada uno de los países. El caso de las invitaciones no se dijo nada. Amigos, a Kai Greene se le ha invitado varias veces. Más de una. Él sencillamente ni sí ni no ha respondido. Pasa el Mister Olimpia y ustedes bien saben, no compitió. No se sabe si lo vayan a hacer este año también. Lo cierto es que solo el tiempo dirá qué es lo que va a suceder con esa situación. Se despide. Robro ospedales, como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor.